Pilar, como viajera experta y amplia conocedora de tu hermoso país, ¿qué tres consejos nos podrías dar para viajar a Colombia? Bueno, mira, yo creo que lo primero es buscar experiencias diferentes porque en Colombia las tenemos. Y tenemos todos los destinos y diferentes experiencias a las que normalmente se gustan como el sol y playa. Por ejemplo, compras en Medellín, capital de la moda colombiana. Por ejemplo, irse a consentirse y a relajarse en la zona nevada, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Así que el primero sería busca experiencias diferentes en diferentes zonas del país. El segundo consejo es disfruta el país, vibra con los colombianos. Nosotros somos vida, somos música, somos alegría. Entonces, vibra con el país, disfruta con nosotros todas esas experiencias. Una gastronomía maravillosa, diferente a todo lo largo y ancho del país. Ritmos musicales también inagotables. Así que eso es otra cosa muy importante en Colombia y que lo sientes en cada una de las regiones. Y yo creo que el tercero es prepárate para volver, porque estoy segura que cuando vayas te va a quedar faltando tiempo para seguir disfrutando el país. Así que prepárate para una segunda visita.